Hola, ¿qué tal? Soy Piberder de JugandoLinux.com y en este mini tutorial os vamos a enseñar cómo usar ProtonApp Qt en manjaro con KDE Plasma. Como en el anterior vídeo de Steam, vamos a hacer uso de la página web ProtonDB.com, que como recordaréis nos ayuda a encontrar información de cómo funcionan los juegos en Linux con Proton. En esta ocasión vamos a buscar información del famoso videojuego Cyberpunk, Tesoro, y como podéis ver hace uso de una versión especial ProtonGE o Proton Glorious Elgroch, que son unas versiones de Proton alternativas a las oficiales que nosotros vamos a instalar con ProtonApp que nos facilita mucho la tarea. Para ello, vamos a abrir el gestor de aplicaciones de manjaro. Para ello nos vamos a las preferencias del gestor, quizá nos pida la contraseña, y vamos a activar en la pestaña de terceros Paquetes Flatpak. Las actualizaciones también. Bien, a continuación vamos a cerrar las preferencias y es posible que la primera vez que lo activéis tengáis que refrescar y reiniciar el gestor. Si queréis saber más sobre Flatpak os dejo el enlace a su web en la descripción. De nuevo en el gestor vamos a buscar el programa ProtonApp y vamos a proceder a instalarlo. Le damos a aplicar. Os pido la contraseña. Es posible que la primera vez que instalas un paquete Flatpak te aparezca mucha dependencia. No te preocupes, te dará un poquito más, pero es normal. Una vez instalado el programa, nos vamos al menú de aplicaciones. En juegos ya nos aparece ProtonApp.ut. Abrimos. Y fijaros que en el primer menú desplegable podemos indicar dónde instalar las versiones especiales de Proton. En este caso lo vamos a hacer en Steam. Hacemos clic en añadir versión y aquí podéis ver diferentes versiones de Proton. En esta ocasión nosotros nos interesa ProtonGE en su versión 6.21. Le damos a instalar y la aplicación comenzará la descarga y descompresión del archivo correspondiente. Estas versiones de Proton personalizada ayudan a que algunos juegos funcionen mejor, por ejemplo. Una vez finalizado ya nos aparece la versión de Proton que queríamos, la 6.21, en la lista de herramienta instalada. Ahora vamos a abrir Steam. Y si recordáis de nuestro anterior vídeo, configuramos Steam Play para que todos los juegos que se instalan por defecto vengan con la versión 6.3, que es la última que hay oficial cuando se hizo este vídeo. Aquí lo podéis ver en la configuración que hicimos de Steam Play. En este caso que queremos activar una versión personalizada de Proton, nos vamos a ir a las propiedades del juego, en compatibilidad, la activamos y ya nos aparece la versión de ProtonGE que no había instalado. Sin más, así de fácil. Cerramos y ya podemos hacer uso de esta versión en el juego. Si en algún momento ya no hacemos uso de una versión determinada, simplemente nos vamos al programa, marcamos la versión y eliminamos. Como veis, así de fácil es usar esta maravillosa herramienta llamada ProtonApp. Sin más, esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado y si queréis ayudarnos, recuerda que somos jugandolinux.com. Podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, también en Twitch. Estamos en Telegram, estamos en Matrix, podéis seguir en Twitter o más todo. Adiós.